Hola a todos, muy buenas noches Y para usted, maestra María Victoria ¡Uh! Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero No he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida? Si no tengo a mi lado No dejes más encendida Esta pasión que me mata ¡Uh! He sufrido bastante Y he llorado en silencio Ahora soy un errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero No he podido olvidarte No he podido olvidarte Ni me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero Yo no he podido olvidarte No he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida? Si no la vivo contigo No dejes más encendida Esta pasión que me mata ¡Ese aplauso! Y un aplauso para Rodrigo de la cadena Y la orquesta Todavía no me muero Para dejar de adorarte Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero No he podido olvidarte Ahora por ahí me voy ¡Flor! ¡Gracias! ¡Amergo!